Hola, queridipapísimos con Taylor y esto es... Alimentos con regalos promocionales, parte 51. Hola, bien, 51. ¿Hala, qué? ¿Vas dejando cosas de spoiler? Vale, de spoiler, de Coca-Cola ya tenemos algo, y es que comprando un pack de doce en un consumo, te regalaban este vaso que no teníamos aún. Viene con esta cajita, y este vaso como no lo teníamos, pues oye. ¿Puede abrir una? A ver si es lo que yo pensaba. Vale, Lore ahora va a abrir unas cositas. Por si acaso. Mira, super vaso Coca-Cola. Sí, es lo que yo pensaba. Que es más grande de lo que he pensado, es el vaso. Mira, ¿ves? El Capitán América. Y encima van sedigrafiadas las latas. Pero este también es Capitán América. Vale, los repetidos no los enseño. Capitán América, Capitán América... Son todos igual. Son todos Capitán América. Oye, no, había más escudos. Pues nada. Bueno, enseño otra vez el Capitán América. Todo es igual. Pues te juro que... Como si hubiera visto. Parecía más cosas, ¿ves? Sí, igual. Igual coges otro pack y te vienen otras cosas diferentes. Pues nada, todas son de Capitán América. Vale. Pero es que yo pensaba que salían otras cosas, ¿no? ¿Ves? Sí. Enséñalo. Para que vean que no estoy loca. Lore no está loca. ¿Ves? ¿No? Sí, parecía que haya más cosas. Diría que saldrían esas cosas más. No sé que salga todo en la imagen, pero me parece que no. No, no tiene pinta. Vale. Pues, ¡up! Adiós. Siguiente. Bueno, ¿qué precio le echas a eso? A las doce latas de Coca-Cola. En los dos supermercados también está la promoción, ¿eh? Pues unos nueve, ocho euros, nueve. Nueve con 84. ¡Vamos ya! Vale. ¡Más cosas! Más cosas de Coca-Cola. Coca-Cola. Eh, antiguamente sí que vimos que conseguimos tres vasitos, que uno era de Sprite. Sí. Otro de Fanta y otro de Coca-Cola. Uno de Coca-Cola y otro de Fanta naranja. No. Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto ya lo hemos sacado, no? Sí. Pues resulta que los tres vasos no son exactamente iguales. Ah, no. Los que vienen. No. Porque ahora te vienen... Eh... Fanta de naranja. Fanta limón. ¿Así? Así no pone el Fanta limón. Pero... ¡Ah! Oh, ojo. Ojo, eh. Que el de Coca-Cola no está. No está el de Coca-Cola. No está, eh. Ojo. Vamos a enseñar los que están. Fanta limón, que en el otro no salía. No. Fanta limón. Sí que salía Sprite. Y Panta naranja. ¿Vale? No, menos. Casi igual, pero no es lo mismo. Bien. Ya lo tengo todo. A ver, la oferta era... Comprando dos botellas de Panta. O parecido, que estaban a unos 75 las de 2 litros. Yo he maquillado dos botellas de Coca-Cola. ¿Vale? Coca-Cola es cero. Exacto. Bueno, cero, cero, eh. Correcto. Más cosas. Más cosas. Vale. A ver, esto era el Carrefour, eh. Carrefour, Carrefour. Carrefour, Carrefour. Carrefour, Carrefour. Que por cierto, pilló otro pack. Otro pack. Otro pack. Todos los packs. ¿Qué te regalaban? ¿Qué te regalaban? ¿Qué te regalaban? Comprando Maltises. ¿Maltises? ¿Qué? ¿Maltises? ¿Qué te regalaban? ¿Qué te regalaban? ¿Qué te regalaban? ¿Qué te regalaban? A ver, he comprado dos para que me dieran dos goles diferentes. ¿Dos goles de Maltises? No, porque son de M&M. Pero son de M&M. Pero porque esto será de M&M, ¿no? Sí. Sí, es más. Además, si comprabas M&M te salía más barato. Bueno, me ha salido con roña, pero bueno, vale. Me ha salido con roña. Con un poco de roña, pero bueno. El amarillo y el rojo. Los M&M me costaban más baratos, pero como que a mí M&M es como que no. Prefiero los Maltises. Pero si los M&M tienen lacasitos también. ¿Todos son con cacahuetes? No, hay lacasitos. ¿Y si tú lo has sacado en el canal? Oh, oh yeah. Pero eso sí cuando estaban. Oh sí. Oh, oh sí. Y tú no lo sabías. Vale, pues a ver, eso costaba... Maltises 3,99. Family Cash. Eso, correcto. ¿Ves? Ya lo... ¿Cómo lo he adivinado ahora, eh? No, porque lo he visto. Vale. Más cosas. Vale. En el Carrefour. Comprando leche pascual. Leche desnatada pascual. Oh, no me he traído el móvil. Qué mal. Muy mal. Leche desnatada pascual. Vale. Leche desnatada pascual. Vale. Sí, lactosa. Sí, lactosa. Espera, que solo tengo 10. Ajá. Vale. ¿Qué te regalaban? ¿Qué te regalaban? ¿Un bol? ¿Un bol? ¿Un bol? ¿Un bol? Pero eso es cerámicos o no? Sí, es de cerámica total, eh. No es de plástico. Es de cerámica total. Vale. ¡Bien! ¡Boles a casa! Vale. Eh... Yo he comprado un pack entero, pero a lo mejor comprando una botella no pidas tío. Ah, vale. Bueno, eso no es conveniente. Ya. Tenemos un peli más cara la leche, pero bueno. 1,43 cada brinca. De mamá te he puesto un euro el otro, el barato. ¿No te hacen precio por pack? No. En este caso creo que no. Jeje. Vale. Cuidado con las cosas, con los cables. Oh, cuidado. Es verdad que estabas tirando, eh. Ajá. Vale. Eh... Cosa interesante, Choco Crispy. Oh, Choco Crispy. Choco Crispy. ¿Vale? ¿Y qué tal? Que en el Family Cash te costaba... Chocos. 3,15. 3,15. Oh, como lo adivinas, Lore. ¿No? Vale, aquí lo único que te dan es... El juego de atrás. Eso, el juego de atrás. ¿Qué tienes que encontrar? Pues... 3 mariposas, 4 ranas, 3 pirafas y 6 hipopótamos. Oh. En la foto. Vale. ¿Y qué es lo de los colorinchis? Pues... Míralo mientras. A ver. Jeje. Autonomía para personas con discapacidad visual. Vale. ¿Qué tenemos? Navi Lens Go. No sé, es algo para personas con discapacidad visual. Mmm. Como un código para las lentes Navi Lens Go. Oh. Oh, qué guay, ¿no? Qué adaptable. Mmm. No, eso se llama accesibilidad. Accesibilidad. Vale. Vale. Más cosas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Jeje. Vale. En últimas unidades he encontrado esto. Últimas unidades. Que de normal. Uh. De normal. Costaba 12 euros. Mmm. 12 euros. En Carrefour. ¿Has dicho Carrefour? Sí. Voy a decir Carrefour. Mira New York. New York. Que está muy guay la lata. O sea, la lata es el regalillo. Sí. Y dentro vendrán los Lens, ¿no? Que está de categoría, sí. Pero tiene una brida, ¿no? Sí, tiene una brida. Ah, bueno. Tenemos un cuchillo. Si quieres probar. Un cuchillo. Un cuchillo. Eh, y eh. También está el de Tokio. Un cuchillo para la brida. El de Tokio. Es ojo. Ah, vale. El de Tokio que también está muy molón, eh. Me gusta más el de New York, pero el de Tokio también está muy molón. Vale. Vienen bombones. Y vienen bomboncillos dentro. Sí. Ah. Oh, oh. Bueno. Igual lo probamos en algún vídeo también. A ver. Eh. Ojo. Estaban a 12 euros. En el Carrefour. Costaban. A ver a dónde lo ponen. Vale. Nos dejaron a 6 euros. 6 euros. Pero yo soy tonto. Pero yo soy tonto. ¿Y qué hago? Lo compro en el Consum a 8 euros cada uno. Ah. Y yo como soy tonto lo compro a 8 euros. Bien. Pero porque lo viste antes. Lo vi antes, jeje. Vale. Más cosas. Y ahora la promoción estrella. 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 De estos promocionales. Uh. Estrella. Que además lo sacó en la miniatura. Estrella. 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 Para la parte 4. Te tapa. Uh. Carlitos. A ver. Vamos a enseñar. Carlitos. Y a ver. Esto cuanto. Cuanto viene. Pues los entros así es. Y no te pones si es para microondas o no. El de la manta. Snoopy. Ah. Mira. Una rubita. Esto de la manta ya lo hemos visto. Snoopy. Ya está. Vale. Oh. Vamos. La taza de Snoopy. Muy bien. La taza de Snoopy. De categoría. Más que el nuestro. Vale. Hay 6 diferentes. Tenemos las 6. Bien. Las 6. Tenemos las 6. Tenemos las 6. De tapa. Tenemos las 6. Uh. Vale. El de la manta. El de la manta. La chica esta que juega. Veis. que no se como se llama ojo eh, ojo eso ya lo hemos visto y de las imágenes ya las hemos visto estas todas las hemos visto ya el último pack vale la chica esta y la rubita y las imágenes ya lo hemos visto ya lo hemos visto solo hay 3 imágenes solo hay 3 imágenes diferentes si que raro bueno aquí tenemos las 6 tazas toma las 6 tazas las 6 tazas si señora hay 3 imágenes mas de las las tabletas pero no nos ha tocado ninguna que pena eh que cosas eh en 18 tabletas en 18 tabletas solo 3 imágenes pero ya lo tenemos todo oye podemos ganar mil pavos podemos ganar mil pavos pero nosotros no ganamos nunca nada oh 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 esta aqui oh promociones especiales regalamos mil euros para cada familia cada familia para planes en familia hasta el 30 de abril del 2023 de categoría vale pues yo creo que ya lo tenemos si pues ya estaria no? ya estaria bueno aprobadores de gusta al video dale me gusta si no os suscribíos compartid el video por todas las redes sociales seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales activad la campanita para que no os pase ningún video y hasta luego promocionales pero no hemos dicho que nos ha gustado mas esto vamos a ver que nos ha gustado mas las tazas a mi lo que mas me ha gustado son las tazas bueno y el bol oye ay las estas a mi mas que el bol me han gustado las cajitas estas eh pero los vasotes estos de de flan cubatas eh de flan cubatas o carimochos también esta bien están super bien y además fuertes no son plasticote feo feo ya es verdad si pues ahora si ya lo tenemos donde los he comprado lo de las tazas y que precio en carrefour en carrefour y que precio no lo se a ver cada uno si cada pack con dos tazas 6 euros mas caro 7 mas caro 8 mas barato 7,50 bingo y en el consumo creo que lo puedes encontrar tres tabletas y una taza vale y ya lo tenemos ya estaria ya estaria hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego